¿Qué tal? Saludos, buenas noches señoras y señores. Comenzamos esta semana, la última del mes de septiembre, hablando de presupuestos. Porque con el objetivo puesto en que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero, Granada se convierte en la primera capital de Andalucía en presentar la base del que será su proyecto de presupuesto municipal y una de las primeras en España. Flanqueada por todo el equipo de gobierno, Marifrán Carazo ha ido desgranando las partidas de las cuentas de la capital para 2025, que contemplan 342,4 millones de euros de ingresos y unos gastos de 335, lo que supone un 4,4% más respecto a las vigentes y un superávit de 7 millones de euros. Granada vivió la Semana Europea de la Movilidad con decenas de actividades preparadas conjuntamente por el Ayuntamiento y el Consorcio de Transporte Metropolitano, con la colaboración de distintos colectivos. Destacó la peatonalización temporal de la calle Reyes Católicos y Gran Vía hasta la intersección con Carcel Baja y la presentación de seis nuevos vehículos híbridos de bajas emisiones, con una inversión de 1.700.000 euros. La edición número 44 del Festival Internacional de Jazz de Granada contará con artistas que representan el pasado, presente y futuro del mejor jazz, dándose cita en escenarios icónicos como el Teatro Isabel La Católica y el Teatro de la Chumbera, del 1 al 9 de noviembre. El borrador de presupuesto consolidado para 2025, que el Ayuntamiento de Granada enviará al Ministerio de Hacienda para su visto bueno, contempla ingresos por 342,4 millones de euros y gastos por 335 millones. Son unas cuentas que prevén crecer, por tanto, un 4,4% respecto de las vigentes este año. Con el objetivo puesto en que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero, Granada se convierte en la primera capital de Andalucía en presentar la base del que será su proyecto de presupuesto municipal y una de las primeras en España. Yo creo que esto es una gran noticia para nuestra ciudad, tras años de presupuesto prorrogado, que también ha dificultado las cuentas de nuestra ciudad, que los contratos no sean acordes al coste real de los mismos y que tampoco los servicios que contemplaban en esos contratos fueran los mejores para nuestra ciudad. Flanqueada por todo el equipo de gobierno, Marifrán Carazo ha ido desgranando las partidas de las cuentas de la capital para 2025, que contemplan 342 millones de euros de ingresos y unos gastos de 335, lo que supone un 4,4% más respecto a las vigentes y un superávit de 7 millones de euros. El dejar ese remanente otra vez, ese superávit de 7 millones de euros, decirles que supone enorme esfuerzo, no lo tiene que hacer cualquier otra ciudad. Lo tenemos que hacer nosotros, pero eso nos ayude también a ir cumpliendo con nuestro remanente de tesorería, que es otro objetivo que tenemos marcado y que tenemos que cumplir. Por áreas destaca que Limpieza, que cuenta con un presupuesto de algo más de 49 millones y en previsión de la adjudicación del nuevo contrato, se asumen 1,6 millones más al año para ayudar a mejorar en este ámbito de forma sustancial. En movilidad, con un presupuesto que asciende a 32.300.000 euros, uno de los logros más notables es que se garantiza la implantación de la zona de bajas emisiones, con un millón de euros consignados y la apuesta por la sostenibilidad, con otros 313.000. Estos fondos permitirán actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La partida para mantenimiento y participación ciudadana experimenta un incremento del 5% en el presupuesto, centrado en el aumento de zonas verdes y mantenimiento de los jardines, que alcanza un total de 9.600.000 euros. Me comprometí a trabajar por buscar ese presupuesto y a que contase con un presupuesto mayor para poder alcanzar una mejor limpieza. Yo lo reconozco que, a pesar de los esfuerzos también, no se encuentran como deben nuestros parques y jardines. Pero este presupuesto nos va a ayudar a mejorar sustancialmente esos espacios de convivencia que son de todos. La alcaldesa ha anunciado el incremento significativo en la partida de política social, un 22,5%, con un presupuesto de 29.600.000 euros y una subida de 5,4 millones con el objetivo de reforzar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Una partida específica de 6,3 millones para recursos humanos, la apuesta por un incremento en innovación con el objetivo de desarrollar una ciudad que quiere ser referente en inteligencia artificial, los más de 5 millones para deportes, 100.000 euros para el desarrollo del Plan Joven, Educación, Empleo e Igualdad con 3.650.000 euros, apoyo al Plan de Dinamización del Comercio y los Servicios de Alojamiento Animal y la partida de la promoción de Semana Santa con la Federación de Cofradías por valor de 125.000 euros, completan un presupuesto que, por primera vez, destina a Cultura una partida ambiciosa que alcanza los 5 millones de euros. Nunca la Concejalía de Cultura ha tenido este presupuesto. Nunca es histórico. Por tanto, esto demuestra el interés que estamos poniendo, desde luego la ambición que tenemos junto al conjunto de la ciudad para conseguir ese objetivo. La alcaldesa ha recordado la partida de 37 millones para las 60 actuaciones de obras proyectadas en todos los distritos de la ciudad y la puesta en marcha de la oficina técnica que desarrollará el nuevo Pegón. Y todo ha recalcado la primera EDIL sin subir tasas ni impuestos. Es decir, que conseguimos este presupuesto, y lo digo claro, sin subir las tasas ni los impuestos a los granadinos, es decir, manteniendo la presión fiscal. Según ha señalado Carazo, la candidatura para la capitalidad cultural europea en 2031 es un objetivo ambicioso que requerirá no solo recursos financieros, sino también una gestión eficiente y una colaboración público-privada sólida. El PSOE ha respondido a esta presentación del presupuesto municipal, indicando que no se detalla de dónde van a salir los ingresos previstos, temiendo que se volverá a la senda de subida de impuestos. El equipo de gobierno ha presentado unos presupuestos absolutamente irreales, unos presupuestos que no justifican para nada, no justifican los ingresos, no sabemos de dónde salen esas subidas de los 15 millones y muchos nos tememos que esto va a continuar con la senda que ya iniciaron el año pasado de subidas generalizadas de todos los impuestos y de todos los servicios públicos. En fin, todos los ingresos que ya conocemos y que subieron. Y ahora no justifican para nada los 15 millones que dicen que va a haber de subida de ingresos, por lo cual muchos nos tememos que esto va a seguir, va a continuar en esa senda. Además, con un ocurrantismo, puesto que no han presentado y no han seguido, digamos, los hitos que tienen que seguir para una aprobación del presupuesto, que es aprobar primero las ordenanzas fiscales, las tienen escondidas, porque seguramente no quieren que veamos que esto continúa la misma senda. Y en esta misma comparecencia, la alcaldesa se ha referido también a su reunión del miércoles con el ministro de Transportes, Oscar Puente, para hablar de la llegada del tren a nuestra ciudad. Marifrán Carazo ha señalado que pedirá la creación de una mesa técnica para la integración del tren, con base en un convenio a tres en el que también participe la Junta. La alcaldesa ha añadido que llega al Ministerio con el trabajo hecho, pues los presupuestos de la ciudad incluyen una partida para esta cuestión. Creo que es importante también que el ministro, que el ministerio conozca que Granada tiene presupuesto que cuenta con esa partida de 200.000 euros. Las tareas iniciales pues es la de la redacción de proyectos y poner, bueno, pues un grupo de trabajo, una oficina técnica para abordar ese proyecto, su contenido, también con una partida presupuestaria que vuelve a demostrar, pues el ánimo de aportar, sumar a este proyecto para que vea la luz. Yo creo que llegamos más fuertes también al ministerio, aunque la fortaleza, desde luego, es un proyecto que nos está uniendo a todos. Yo quiero destacar esa unidad en torno a la necesidad de integrar el ferrocarril en nuestra ciudad y todos lo que tenemos que hacer, bueno, pues es encontrar la mejor solución, la mejor alternativa. Granada vivió la Semana Europea de la Movilidad con decenas de actividades que se han llevado a cabo del 16 al 22 de septiembre, preparadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Granada y el Consorcio de Transporte Metropolitano, con la colaboración de distintos colectivos. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año ha sido Espacio Público Compartido, mientras que el lema de la iniciativa sigue siendo Combina y Muévete. Destacó la peatonalización temporal de la calle Reyes Católicos y Gran Vía hasta la intersección con cárcel baja ayer domingo 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Sin Coche, una iniciativa que se repetirá los fines de semana siguientes hasta final de año. Y el Ayuntamiento avanza en la renovación de la flota de autobuses del transporte urbano con la incorporación de seis nuevos vehículos híbridos de bajas emisiones con una inversión de 1.700.000 euros. La flota de autobuses del transporte urbano de Granada incorpora seis nuevos vehículos híbridos diésel de bajas emisiones de piso bajo integral con 12 metros que consiguen una reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera de hasta el 99% comparado con los de normativa Euro 4. Es un paso adelante importante que seguiremos dando como lo estamos haciendo para contar con una flota con unos vehículos que cada vez avancen en esa estrategia de obtener una movilidad más sostenible reducir las emisiones de CO2 mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y también favorecer ese uso del transporte público dotado de un sistema que permite al vehículo recargarse aprovechando la energía cinética que se genera de manera natural durante las fases inerciales de la marcha tienen un mayor ahorro de combustible contando además con el mismo número de asientos y garantizando la accesibilidad Esto supone una inversión de 1,7 millones de euros estos seis nuevos vehículos que incluimos hasta llegar a un total ya de 49 vehículos menos contaminantes tres de ellos eléctricos que presentamos también y que suponen en 2025 el 30% de la flota Hay un alto porcentaje de autobuses no contaminantes y además estos autobuses híbridos a menos de 30 km por hora no contaminan y funcionan igual que un eléctrico La presentación de los nuevos autobuses tuvo lugar en el marco de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Granada con motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad La Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios se suman al manifiesto de adhesión al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031 impulsado por el Ayuntamiento Tras la firma del documento por parte de Gerardo Cuerva presidente de ambas organizaciones la Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios se han sumado al manifiesto de adhesión al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031 impulsado por el consistorio reiterando desde las instituciones la necesidad de un amplio movimiento de apoyo social y ciudadano en torno a esta candidatura El manifiesto define a Granada como una ciudad de futuro que ha sido y sigue siendo un cruce de culturas y civilizaciones que valora el diálogo intercultural y la cooperación internacional También reconoce la importancia del sector cultural como motor de desarrollo e innovación en el ámbito económico a través de actividades como la educación el arte el desarrollo personal la ciencia el turismo o el ocio La alcaldesa de Granada Marifrán Carazo ha destacado el trabajo realizado por su equipo de gobierno municipal para tenerlo todo listo a la espera de los plazos que establezca el ministerio teniendo en cuenta que se partía de cero y que se debe pasar el primer filtro en el año 2026 ha expuesto También ha solicitado el apoyo de asociaciones colegios profesionales y colectivos de la ciudad en torno a esta Granada que inspira y atrae artistas que vienen a crear diseñar y fortalecer nuestra vida cultural ha afirmado La Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios se suman de esta manera a la adhesión de la Diputación al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031 impulsado por el Ayuntamiento También con el objetivo de marcar el firme apoyo de las mujeres a la candidatura de Granada a la Capitalidad Europea Cultural en 2031 la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Granada Encarnación González ha informado sobre la celebración del primer congreso MOTS Mujeres por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Carmen de los Mártires Y el Ayuntamiento participará del 26 al 29 de septiembre en la Hata Tourist Expo uno de los eventos de turismo más importantes del continente asiático que tendrá lugar en Tokio Así lo ha dado a conocer el concejal de turismo Juan Ramón Ferreira afirmando que se trata de una oportunidad clave para favorecer los lazos turísticos entre Granada y el mercado japonés que se ha consolidado como uno de los más relevantes en términos de interés cultural y poder adquisitivo Granada aprovechará esta plataforma internacional para promocionar la Bienal de Flamenco que celebrará su primera edición en 2025 El Grupo Municipal Popular ha presentado las mociones que llevará al Pleno Ordinario de septiembre una para afear el recorte del gobierno de 43.000 euros en la lucha contra la violencia machista y otra en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre comunidades y ciudades autónomas La concejala de igualdad del Ayuntamiento de Granada Encarnación González ha informado sobre la moción que el Grupo Popular presentará en el Pleno de septiembre para reclamar al gobierno de España las cantidades que según el Ejecutivo local ha recortado en materia de igualdad para la lucha contra la violencia de género La Edil ha señalado que la cuantía asignada a Granada para el periodo 2024-25 dentro del Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género se ha visto recortada considerablemente respecto al periodo anterior apuntando que la ayuda económica que recibió el Ayuntamiento de Granada para el periodo 23-24 por este programa contaba con una dotación de algo más de 100.000 euros mientras que la subvención para este año ha sido de algo más de 57.000 que consideran un recorte más que sustancial para un tema tan trascendental importante como es la lucha contra la violencia de género Además, el Partido Popular presentará otra moción en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre comunidades y ciudades autónomas en la que exige al Gobierno de España paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema del régimen común sale del mismo ni se fragmente la agencia tributaria según han dado a conocer demandan garantizar la gobernanza de los fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la Unión Europea así como que se facilite a las comunidades autónomas disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado con el fin de evitar que tengan que ser devueltos a la Unión Europea según han afirmado Y el Grupo Municipal Socialista va a emprender una campaña a nivel local para difundir con datos lo que ha supuesto para la capital los seis años de gobierno de Moreno Bonilla Desde el PSOE califican de dañina la gestión de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad El portavoz del PSOE en la capital Paco Cuenca ha detallado que se trata de una campaña a nivel local que pretende difundir con datos objetivos lo que ha supuesto para la capital estos seis años de gobierno de Moreno Bonilla llenos de postureo desprecios y mentiras Desprecio de forma permanente porque cada vez que toman decisiones van en contra de los granadinos cada vez que llevan a cabo una iniciativa se convierte precisamente en un daño para Granada Cuenca ha resaltado los problemas en materia de salud pública que suponen que más de 100.000 granadinos y granadinas esperen que se les dé cita con el especialista También se ha referido a cómo cada día mueren tres personas mayores esperando que les llegue la ayuda de la dependencia Respecto a la educación el socialista se ha referido al agravio de Bonilla con Granada donde ni un solo colegio se ha beneficiado del programa de bioclimatización El señor Moreno Bonilla no quiere que en Granada se tomen las decisiones que tienen que ver con la Alhambra con la Escuela de Salud Pública o con el Parque de la Ciencia dejando la decisión en este caso para que la tomen sus propios técnicos con los intereses particulares y propios desde Sevilla El PSOE ha lamentado que no se haya materializado asuntos pendientes como la construcción de los centros de atención primaria en Parque Nueva Granada y Casería de Montijo la nueva sede de la Biblioteca de Andalucía o la reforma de la sede de la Fiscalía La Gran Vía y el Palacete de la Subdelegación del Gobierno en Granada afrontan el centenario de su apertura con una serie de conferencias que estarán tuteladas desde el propio Palacio de los Müller Tres meses para conocer mejor la Gran Vía y su patrimonio inmueble es la justificación de la Subdelegación del Gobierno en Granada para abrir el Palacete de los Müller sede de esta institución del Gobierno de España a la ciudadanía para ello la Subdelegación que preside José Antonio Montilla ha organizado un ciclo de conferencias con el respaldo del Ateneo de Granada No podíamos tener una mejor presentación en sociedad a esta iniciativa de abrir el Palacio de los Müller a la ciudadanía que este ciclo de conferencias que presentamos aquí esta mañana Primero por quién lo hacemos quién es nuestro compañero de viaje en este caso que es el Ateneo de Granada Y un Ateneo es una sociedad civil organizada y cuando ponemos el acento en organizada nos referimos a esa apertura que tiene el Ateneo de Granada Ángel Isaac Martínez de Carvajal Ricardo Anguita Juan Manuel Barrios Roser Martínez Alejandro Amat y Gabriel Pozo adentrarán a los asistentes a la serie de conferencias en la simbología de la Gran Vía distribuidas por toda Europa las claves del proceso de transformación de la ciudad histórica su intrahitoria las consecuencias que acarreó sobre el patrimonio y la tipología de sus construcciones A la apertura de la Gran Vía lo que representó ese importante capítulo de la historia urbana de la ciudad a la arquitectura que surge como consecuencia del principal ciclo económico que vivió la ciudad a finales del 19 principios del 20 el ciclo de la industrialización Las conferencias se desarrollarán de manera mensual hasta su final el 13 de enero con una mesa redonda sobre la diversificación del turismo patrimonial Con la intención de analizar el trabajo desarrollado desde las instituciones y organizaciones no gubernamentales se ha estudiado la evolución en la explotación sexual que se verá reflejada en el anteproyecto que prepara el gobierno central El gobierno de España trabaja en el anteproyecto de lucha contra la explotación sexual y la trata abordándola de una manera coordinada trabajando desde todas las perspectivas no basta proteger a las mujeres víctimas sino darles también alternativas alternativas económicas alternativas sociales alternativas de empleo Por ello esta mañana nos reunimos aquí en la subdelegación del gobierno por un lado las distintas instituciones del Estado que tienen competencias sobre esta materia Guardia Civil Policía Nacional pero también el SEPE el Servicio Estatal de Empleo o el INSS el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por supuesto la Inspección de Trabajo Además han participado en estas sesiones de estudio y trabajo las organizaciones no gubernamentales que están desarrollando proyectos sobre la trata de seres humanos subvencionados por el gobierno de España Lo que pretendemos es en primer lugar pues evaluar lo que se está haciendo qué está haciendo cada cual y en segundo lugar plantear qué más podemos hacer para erradicar esta explotación sexual esta trata de seres humanos Del 1 al 9 de noviembre Granada acogerá el Festival Internacional de Jazz en su edición número 44 que este año cuenta con un escenario privilegiado el Teatro de la Chumbera que albergará el día 9 de noviembre un concierto con el saxofonista y cantador Antonio Lizana La edición número 44 del Festival Internacional de Jazz de Granada contará con artistas que representan el pasado, presente y futuro del mejor jazz dándose cita del 1 al 9 de noviembre El festival que este año viene con una variedad y con una oferta absolutamente plural de las distintas maneras de entender el jazz la música de jazz el hip hop el swing e incluso el jazz flamenco el jazz cubano Vamos a recoger 42 carteles que se van a exponer mañana en la Casa de los Tiros labor tan magnífica de Juan Vida El Teatro Isabel la Católica acogerá el día 1 de noviembre a Ceo Croquer el sábado 2 a Cirila Aime el miércoles 6 de noviembre la Kezia Benjamín el jueves 7 Bill Evans y Banks Bang a la Star el viernes 8 Alberto Rodríguez Trío y como colofón final el 9 de noviembre en el Teatro de la Chumbera especial jazz flamenco con Antonio Lizana Este festival lleva 44 años dando prestigio generando prestigio para Granada y riqueza y también incluir más diversidad con talleres para nuestros mayores que van a poder disfrutar de toda la sabiduría de Marichi y su equipo Especialmente hemos dado un impulso más fresco porque queremos atraer a gente más joven y el festival empieza con hip hop y con rap y con una generación de músicos mucho más jóvenes Esta edición rendirá un especial homenaje a quien fue compañero del escenario del legendario Miles David el afamado saxofonista Bill Evans concediéndole la granada al festival de jazz y también habrá un concierto didáctico para menores La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza es una de las más devocionales de Granada y se puede venerar nuevamente después de la restauración realizada durante el último mes Se cumple el mes de la retirada del culto de la Virgen de la Esperanza original obra de José Risueño de 1718 y ya ha vuelto a su lugar de culto la iglesia de San Gil y Santa Ana Pero con muchas ganas de que llegara la Virgen sabíamos que estaba en buenas manos desde luego pero necesitábamos tenerla entre nosotros que es lo que estamos disfrutando hoy El equipo de restauradores formado por María José Luis y Jesús Salas han devuelto el esplendor a esta imagen una de las más sobresalientes y devocionales de la Semana Santa Granadina una restauración que ha consistido en la reposición de algunos daños en su policromía original la consolidación del candelero de la imagen y la aplicación de un barniz que no dañe la policromía y que muestre los efectos de la limpieza efectuada Una intervención breve porque realmente nosotros la parte que hemos intervenido principalmente ha sido tanto la policromía rostro y manos como la estructura del candelero que es una estructura sencilla pero que necesitaba por el paso del tiempo una restauración Que las zonas de las manos que sí que han sido frotadas han perdido la protección aparte de la policromía han perdido la protección y entonces no se aprecia ese amarillamiento porque lo ha perdido pero en las zonas que no sí que se veían muy oscurecidos los barnices con acumulaciones de suciedad En la intervención ha ayudado la Fundación Jacinto Rega dedicada a la colaboración financiera en obra de arte durante el domingo quedó expuesta la imagen a la veneración se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias y se ofreció una conferencia sobre la intervención acometida Vamos a ver ya el tiempo que nos espera para mañana parece que venían nubes vamos a verlo con detenimiento en el mapa Nubes medias y altas en los cielos de la provincia de Granada con intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso o sin cambios en algunas comarcas la mínima la registrará Baza con 10 grados mientras que la máxima se alojará en la capital motrileña con 27 grados los vientos soplarán flojos variables en el interior poniente modelado en el litoral ocasionalmente fuerte por la tarde Y nos despedimos por hoy deseando una pronta recuperación al rector de la Universidad de Granada Pedro Mercado que ayer sufría un percance de salud del que afortunadamente se está mejorando Pedro Mercado esperamos de nuevo aquí en Granada para seguir haciendo de nuestra universidad lo grande que es Nos despedimos mañana más Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!